El cuarto de la tarde en la República Argentina, en las redes sociales, en el día de hoy, me crucé con un aviso de un concejal. Y dije, ¿esto es real? ¿Es fake? ¿Es irónico? ¿Es gracioso? ¿Es todo junto? ¿Es real y es fake? Vamos a escucharlo y quiero que como equipo lo definamos. ¿De acuerdo? Adelante. Soy rosarino, como el Carlito, como el negro Fontana Rosa, y como Manuel Belgrano. Nací y me crié en Rosario, como vos, si es que naciste y te criaste en Rosario. Soy rosarino, como Cristian, como Loki, como los chicos. Soy rosarino como Nicky Nicole, como Fito Paez y como Ricardo Montaner. Soy rosarino y no tengo miedo de decirlo. ¡Soy rosarino! Como el río Paraná, como el Monumento, como el Coliseo Romano. Soy rosarino como Messi, como Di María y como Neymar. Yo soy rosarino y quiero ser concejal. ¿Y vos? ¿Sos rosarino o te faltan huevos? ¡Qué lindo! Lo amo a este chico, lo amo. ¿Es la verdad o era fake? Es fake. No, el aviso es real, pero no se presenta a concejal, pero lo votaría. ¡Qué pena! Nacho Catalá se llama, ¿no? Nacho Catalá. Muy bien. ¡Ay, Rosario! Una semana muy rosarina, muy difícil. Muy rosarina. Muy rosarina. Por favor. Muy bien, ayer vino el ruso Barenberg, baterista de Fito. Sí. Lindo momento, pasamos. ¿Vos sabés que me está pasando algo con los avillos de los precandidatos? A ver. Que siempre, bueno, estamos acostumbrados, se acercan las fechas, las radios por ley ceden todos estos segundos. Nos parece inútil, pero bien, correcto. Coincido. El tema es que no sé si supongo que se ofrecen de a paquetes, entonces los fraccionan cada muy chiquito. Es como el aviso 1x5 del audio de WhatsApp. Es como ver con moderación. Sí, así. Y encima al final tiene todas esas cosas. No legales. Entonces lo que le queda es, por ejemplo, hay que matarlos a todos. Pablo Fabrián. Pablo Fabrián. Pero decime la lista, no sé a qué votar. Se lo quise, se lo quise, se lo quise. Y entra el otro a decir, para mí no paguemos un carajo. ¡Jurieta Pink! ¡Para, para, para! Y voy a decir, para, vamos. Hay una que dice, estoy contra el aborto. Bueno, diputada, bueno, pero ¿qué harías? Contame tus proyectos. Más personas de fe en el Congreso también. Mirá. Una lista que escuché. ¿Fe en qué? Y bueno, no. Ahí después ahondá. Muy bien. ¿Qué necesitamos, dicen ustedes? ¿Qué sería un buen argumento? ¿Qué necesitamos? ¿Qué sería un buen argumento que decís? ¡Qué bien! ¿El país? Sí. Saquemos que la corrupción ya no la saca nadie. No, pero ponéle en 10 segundos. ¿Qué diría? O sea, ¿qué tendría que decir un candidato A? Es difícil también. Es muy difícil. El problema para mí es que en 10 segundos, para mí no sé si están obligados a fraccionar o no, desconozco cómo es el formato, el tema de que querés salir muchas veces. Y con eso cortito, en 10 segundos no puede ser nada más que esto. Para mí hay que matarlos a todos. Después fíjate quién es. Claro, o una idea puntual, por ejemplo, voy a mantener el monotributo. Lista 75. Perfecto, me encanta. Una cosa así, ¿entendés? Me encanta. O cantar 10 segundos de un tema de voz. También. No, sin nada. Ananá en la pizza cualquiera. Vos, tal y tal y tal. Bueno, lo hacíamos en un momento. Está bien, estás dando una opinión, me parece bárbaro. Muy bien. Bueno, hoy es un día muy especial para Julita, para Pablo y para mí, no tanto para vos, Caro. Bueno. Porque nuestra segunda casa, que es la uva, cumple 200 años. Ah, bueno. Ay, mirá. ¿Y qué es la uva? Es mi segundo hogar, para arrancar mi segundo hogar. Bien, ¿todos fuimos a la uva de acá? Sí. No, yo no. ¿Grafa no fuiste? No, yo quiero decir algo. Escribí 10 tuits y los borré. Porque la verdad que sentía que tenía que decir algo. El primer tuit era, ingresé a la uva en 1998 como estudiante y nunca me fui. Borré una estupidez. O sea, empecé a buscar, como diciendo, tengo que decir algo. ¿Crees que pensemos uno? Y si me pueden ayudar, porque yo quiero decir algo, pero no sé qué decir. Pensá en lo mismo que lo de los avisos de la radio. Por eso ayúdenme, porque borré 10, ¿eh? Aguante la uva, carajo. No, feliz cumpleaños uva. Pero es muy desapegado porque... Y también me gusta la uva y por eso me corta. ¿La uva? Sí. Eso puede ser. Había otro que puse pésimo, malísimo, pero no hay quien nos escucha, ¿no? Estamos hablando entre nosotros. Puso uno de tres títulos, no, tres títulos para ese tipo Messi con las copas ahí. No, me puso bárbaro. No, muy feo, horrible. Yo fui a la uva y no me fui con ningún título, que soy menos de la uva que vos. No, 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 no. Sí, soy menos. ¡Oh! Te voy a buscar a la puerta de la radio. Estamos acá. Pero bueno, cumple 200 años en la Universidad de Buenos Aires. Orgullo nacional, ¿no? Mi casa, mi casa. Esa casa en la que la pasás pésimo, horrendo, decís, ¿qué hago acá? Y después la pasás bien y te sentís que es tu casa, pero un poco dudás y decís, ¿qué es esto? Bueno, y mañana retomo el cuatrimestre y estoy muy contenta. Muy bien. Pero qué hostil, qué amor, qué hostil, qué amor. 200 años. Tiene unos números tremendos. La uva, como por ejemplo, actualmente tiene más de los estudiantes que tiene la uva, 300.000 estudiantes, es la más importante, habla hispana, 5 premios Nobel, esto lo estamos escuchando desde que empezó el día, 5 premios Nobel para la uva, 100 carreras de grado y casi 500 de posgrado, 24.000 docentes. Hola. Bueno, en estos rankings se está publicando uno, no sé si hay más de uno, pero hay uno que parece, es el QS, que ubica a la uva, 69 en el mundo. Muy bien. Pero Latinoamérica de habla hispana la pone en primerísimo primer lugar. Omar es la única universidad de habla, perdón, la única universidad masiva, pública y gratuita entre las 100 primeras universidades del mundo. Impresional. Y esto para vos, Ola, que siempre decís, esto lo decís vos siempre, para ir a la facultad hay que pagar 35 lucas por mes como mínimo. Es lo que yo siempre... Y mirá como la uva te muestra que puede ser distinto. No, mamá, mamá egresada de la universidad pública. Como les decía, actualmente la uva alberga 28.000 estudiantes extranjeros y 8 centros de cooperación internacional. Lo leo como si supiese lo que es. ¿Ok? No, lo dice la palabra. Presten atención, más de 8 centros de cooperación internacional. Qué bueno. Tremendo. Muy bueno. ¿Ok? Pero yo entiendo lo que son 28.000 extranjeros, que son personas que nacieron en otros países, 28.000 y que estudian en la uva. Exactamente. ¿Eso lo entendí bien? Exactamente. Muy bien. Exactamente. Ok. Así que, feliz cumpleaños, por supuesto, mantenerla, aumentarle el presupuesto. No sé muy bien lo que estoy diciendo, pero siempre que sea una universidad pública... No, está bien. Y nada, y pido perdón porque siempre me ofrecen ser docente y una cosa a la otra y qué sé yo. No, docente, no. Sí. No, que ver los sopranos, que ver los sopranos repetidas. Sí, claro. El otro no tenés tiempo. Hay laburo y qué sé yo. Así que... Perfecto. Nada, tantos amigos. ¿En la uva? Sí. ¿Cuánto estuviste? Y estuve la primera vez tres meses, pero no yendo todos los días, como que si me encontraba alguien le decía, estoy estudiando. A los tres meses dije, ya no puedo decir. No, fui cuatro veces. Cuatro veces, digo, hice dos veces el CBC. Claro. Se ríe, Caro. No, no me reí, me parece... ¿En cuántos años hiciste la carrera, Carol? Y yo entré en el 98, egresé 2003 y después me doctoré en 2009. Tardaste. Tardaste. No, tardaste bastante. Montón. Sí, mucho, mucho. Y esa guita del Estado que se... Sí, la verdad que... Ojo, si querés pedir perdón es acá. Y un poco no, sacaste la guita a todos. Pero bueno, déjeme ponerme un poquito solemne. En la pandemia, dar clase fue re difícil para todos los niveles educativos, para el universitario también, así que abrazo a todos los docentes que estamos ahí adentro. Que estamos ahí adentro y estamos poniéndole el cuerpo al virtual. Tuvimos que hacer el juego de Instagram por Zoom, fue muy difícil también. Hicimos muchas jodas a columnistas por Zoom, por cuadradito, que fue reinventarse también. Y sí, y sí. Bueno, a la RAC y a tantos otros amigos. No, íbamos a ir a Uruguay, no pudimos ir. Me acuerdo perfecto, a mí se me cortó el Wi-Fi una columna y me puse a llorar en mi casa. Julieta vio a un integrante del equipo en Boxer. Sí, y en pantalón roto y Boxer, no es que solo en Boxer. No, y en Boxer también lo viste. Sí, sí, está bien. En Boxer solo. Pero el Boxer en primer plano. ¿Yo vi ese primer plano? Yo le escribí por chat a mi compañera, le dije, ojalá no lo hayas visto. Ví todo. Me dijo, vi todo. No era yo, quiero decir. No, era su personaje. Por suerte no fue Guido, porque se rompía la computadora. No hay 4K que lo tome, no hay gran angular que lo tome. Bien, 104 cosas que hay que hacer antes de morir, jirafa. Te iba a decir. Según tu punto de vista, ¿no es cierto? Según tu punto de vista, claro que sí. Uno es, sabés, como amo la bicicleta, hago trayectos cortos en bicicleta. Muy bien. Pero voy por más y digo que la cosa de los 104 hay que hacer, 66, muy mal armada. Sí, a ver. La uva que no la pise. ¿Qué estás diciendo? Bueno, que siempre me preguntás por qué número vamos. 66. Número 66, un buen recorrido en bici. ¿Cómo ha hecho Pablo? Como nos ha contado de sus paspaduras, de sus tramos tal vez en el sur de nuestro país. Bueno, desde la capital federal, por ejemplo, hasta Mar de Ajó en bici. ¿Cuánto? 17 horas 32 minutos parando a hacer pis. O a otra cosa. Eso. Llevate un marcador. Exacto. Circuitos para hacer en bici tenés. Por ejemplo, la ruta de los Siete Lagos son 108 kilómetros en total. ¿Cómo te ves? Se puede hacer saliendo de Villa Langostura o de San Martín de los Andes. Puedes hacer el cruce de los Andes. ¿Cómo San Martín? Claro, es lindo para contar ese después cuando vuelvan a las reuniones sociales, ¿no? Son 110 kilómetros de ida y vuelta. Con hostilidad. Sí, mucho. Mucha hostilidad. ¿Qué más? Si entrenás un poco. Dale, o bla. No, no, digo, suena eso. En bicicleta pensá que una buena pedaleada, 50 kilómetros en un día, más o menos entrenado los hacés. Sí, pero ya no estamos para ese partido nosotros. No se te ocurre hacerlo, bla, pe. No, no, ya está. De verdad. A veces subís por escaleras acá, no sabés la cara que tenés. No, pero me gustaría cuando Benito tenga unos 17, 18 años, tal vez antes, hacer un trayecto similar al que yo hice a su edad. Pero que él lo haga, no vos. Juntos. Y con Inés, por supuesto. Si se copa. Esto es en 7 años. Esto es en 7 años. Y empezá a entrenar ahora de verdad. Es ahora, Pablo, tenés que tener una base alóvica ahora. Inés físicamente está impecable. Inés está impecable. Está bárbara. Basta de decir está bárbara. Bueno. La verdad, Inés está bárbara. Está bien, no se puede decir nada, ok. Se puede decir nada. Por lo tanto, ella no por mí. Ella es libre de hacer lo que quiera, pero está bárbara. Es muy libre, se la anota por libre. Es súper libre. Siempre estoy libre. Me angustio, habla. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te enojas de nada? Claro, estás como ir así. Está bárbara. Está bárbara, punto. Dejo de verte las manos porque pasa a estar abajo del pseudo mármol. Bueno, dale. Y está bárbara, Inés. Está bárbara. No, a ese tono le pones vos. Sí, obvio. A ver, decí está bárbara. Está bárbara. ¿Ves? Rateando por ti. Dale. Bueno, podés hacer la ruta 40 Sur-Santa Cruz, por ejemplo. Tenés un cuanto de trayecto. La quebrada de Humahuaca, 170 kilómetros entre Volcán, en el Sur y Abrapampa, en el Norte, es un montón. Yo iría por la... Cafayate, Cafayate. Sí. Yo haría... Vuelta al Parque Centenario también. Pero yo, que vos se va. Sí. Me inclino por Capital Federal, Mar de Ajo. 17 horas 32 minutos. Yo creo que es algo posible. Es algo de lo posible. Cuando llega la noche, ¿no? Ahí te quiero ver. Claro, ahí decís, ¿de dónde ya pasó Gandara? Pero no se puede ir en bici por la ruta. ¿Está prohibido? No, ¿está prohibido? Está prohibido, claro. Está prohibido. No hay colectora todo el tiempo. Por eso no lo voy a hacer. Nos quedamos acá. 7 de la tarde, 24 minutos, nos vamos a jugar a Kiyoshi. Si activás, seguro vivís algo increíble para contar. Kiyoshi te acerca, quisiera estar en tus zapatillas. Kiyoshi, innová con tu calzado. Ahora, en Vuelta y Media. 7 de la tarde, 25 minutos. Gracias a Kiyoshi. Jugamos a quisiera estar en tus zapatillas. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Conociste a tal persona? Etcétera. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, Diego Páñez, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo te va? Bienvenido a Vuelta y Media. ¿Cómo va la vida, viejo? Bien, muy bien. Muy contento de estar ahí con ustedes. Saludos a todos. Pablo, Julieta, Carlos. Gracias. Gracias. La verdad, somos un gran equipo. Humano, profesional. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, ¿qué día quisimos estar en tus zapas? Zapatillas. Mirá, yo no vivo en Argentina, vivo en la Ciudad de México desde hace muchos años, más de 30. Mirá. Y en el año 96 soy músico, soy comediante y en el año 96 estaba de gira con Cristian Castro. ¿Y qué hacías con Cristian, Diego? Estaba como baterista de Cristian Castro. Muy bueno. La semana de los bateristas. Muy bueno. ¿Qué momento de Cristian ese? ¿Estábamos en la época de Azul 96? No, fue después Azul. Estábamos, el disco que se estaba presentando era El Deseo de Hoy Estuvo. Hermoso tema. Con ese terminaron la novela de Thalía, ¿me acordás? Marimar. Marimar. ¿Y cuál era el hit de ese disco, Diego? Lo están diciendo. No, el disco sí. Justamente El Deseo de Hoy Estuvo, pero estaba también Morelia, Amor, había varias canciones. Bien. ¿Y vos cómo fue que eras baterista del... hiciste un casting? Hay que llenar un formulario. Mirá, casualmente, lo que pasa, yo llegué en el año 90 a México tocando con un grupo que se llamaba Flans, aquí en la ciudad, que en Argentina no se conoce, acá eran muy conocidos, y tocaba con otro grupo que se llamaba Garibaldi también. No sé si se acuerdan de La Ventanita. Sí, pero La Ventanita la conocimos por sombras nosotros. Claro, ustedes lo conocen por sombras, acá lo hizo famoso el grupo Garibaldi, que también era esos grupos donde eran cuatro chicos, cuatro chicas, así como muy atractivas. Y terminando eso, ahora que acaba de terminar también la serie de Luis Miguel, el manager de Cristian Castro en ese momento era Alex Maklosky. Maklosky. Entonces, exactamente, argentino, yo también muy amigo de sus hijos, y me hicieron una audición para la gira de Cristian Castro y quedé. Mirá, qué bueno. Y fue gira mexicana, latinoamericana, ¿cómo fue? Fue gira, bueno, más, fue gira México, Estados Unidos y todo Sudamérica. Estuvimos en Argentina, estuvimos en Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, una gira muy, muy grande. En algún lugar, ¿no la rompe Cristian Castro? Bien, bueno. Buena pregunta. No, en general sí, tiene un público femenino muy fiel y la rompe en todos los lugares. Bien. Diego, ¿y entablaste relación con Cristian? Porque hay músicos que dicen, la verdad, jamás hablé con él. La otra vez vino Ivonne de Bandana, que tocaba con Montaner, y casi no hablaban. Una cosa era la banda y otra era el cantante. ¿Cómo fue el caso de Cristian? Sí, en general pasa eso mucho, que el artista está por su lado y todo el grupo y el está por otro. En este caso, sí teníamos bastante comunicación, era una fiesta, era un momento donde a veces había bastante fiesta también después de los shows, entonces era una relación bastante cercana en ese momento, así que sí, estuvo muy bien. ¿Te invitó al casamiento con Romina Lieberman, su ex mujer argentina? No, no, yo ya no estaba, estuve solamente en 96, 97, nada más. Ah, ok. Diego, ¿y ahora sos comediante ahí en México? ¿Actuás en bares, teatros? Exacto, sí, hago stand of comedy hace varios años, también escribo y nada. Así que ahora una época bastante complicada con esta pandemia, estamos entrando de vuelta al semáforo rojo, cuando ya casi se estaba viendo una luz en el horizonte, volvimos a arrancar, a empezar todo, así que volvieron los teatros con el 30% de aforo y bueno, bastante complicada. Avisémosle, perdón, a Diego de Marco que estaba confiado que estaba más flexible en México. Claro, recién estuvo Diego de Marco de los auténticos decadentes, contando que se iban a México porque allá está todo más flexible, está más flexible, así que hay que avisarle que vaya a venir al mar. Bien, Diego, nos encantó escuchar tu historia y ya tenés ahí familia en México, amigos y todo eso. Sí, 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 hace 33 años, tengo tres hijos de un primer matrimonio y un cuarto hijo de un segundo matrimonio que está a punto de venir. Ah, vos sabés que el otro día fue el domingo junto con Juan Barraza en Gatada de Vatos de Franco Escamilla, un comediante tal vez más importante de México, perdimos contra el Team Mexicano, contra el Cojo Feliz, un gran comediante también de México. No me contaste nada. Y Nicho Peñavera, nos ganaron por un punto, perdimos la final de comedia. ¿De qué hablas? La final de comedia, te estoy contando todo, no me escuchás. ¿Y cómo se suma punto? La Gatada de Vatos de Franco Escamilla. ¿Qué más quieres que te contaste? ¿Cómo se suma punto? ¿Porro? ¿Cómo se empujan? Tranquila, Dios, 3, 7, 2, 1, 6, 1, 4, 3. ¿Cómo se suma punto, forro? ¿Qué querés saber, boludo? Está muy mal esta relación. No, no, pero me entero al aire, me entero al aire de una competencia, me dice ganamos por más puntos. Perdimos, perdimos, carajo, escuchá algo. Perdimos, por un punto. Porque me cuesta aceptar que perdiste. Te veo como un ganador, eras un referente, para mí me vengo a enterar que perdiste. Se me cayó un ídolo encima. Con Juan Barraza. Mediocre. Perdimos, nos ganaron. Pero, ¿qué significa que votaron más por los demás? ¿Qué es? Claro, es una competencia. Y sí, pero si es mexicana, obvio que lo van a votar a ellos. Y los mexicanos son, ¿cuántos millones son los mexicanos? Bueno, no, no. Nosotros somos 40. 100 millones, pero el juez era peruano. Un comediante peruano. Está bien. Porque también lo habíamos participado. Así que nos ganó el Cojo Feliz y Licho Peñavera. Dos comediantes mexicanos. Pablo, igualmente quiero decirlo a tu favor, que si es muy conocido acá el programa. El programa. Así que estuvo bien conocido y son dos grandes comediantes. El Cojo Feliz tiene una pluma muy buena. Muy bien. La mejor pluma de México. La mejor pluma de México. Sí, señor. Diego, gracias por esta comunicación. Te vamos a investigar ahí en las redes sociales. Un abrazo grande. Dale, un abrazo y se ve. Sí, legal. Investigar así. No, no, a chusmearlo. Ah, ok. Muy bien. Chusmearlo. Tenemos la historia de Diego, baterista de Cristian Castro, comediante en México. Guido Corralos siempre me apura. Son las 7 y media de la tarde. No le de bola. ¿Qué tenés que hacer? Vamos al segundo, la segunda participante. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Hola, Seba, Juli. Hola, Pablo. Pablito, Carol. ¿Cómo están? Estamos regular. ¿Quién habla? Tirando a mal. Mónica es mi nombre. Mónica, lo más probable es que ganes, porque cómo le mandamos las zapatillas a Diego a México, no llega mal. No, tenés razón. Listo, cerremos acá. ¿Vos sabés en qué siglo estamos? ¿En qué siglo? Ah, Leo Blas, a ver lo que te digo. No le vamos a... Vos ponete la mano al corazón. Vos pensá que le vamos a mandar las zapatillas a México. La primera vez es cómo llegan. Ya sé, es la voluntad, es la voluntad. Ya sé. ¿Es una paloma mensajera? Mónica, contanos tu historia. Acá está todo muy caldeado. Muy caldeado. Bueno, mi historia es que me gané un viaje, todo incluido, a Estados Unidos, en plena crisis 2002, por votar qué video me gustaba más en conocido canal de música. En MTV. Muy bien. ¿Qué video te gustaba más? No tengo ni idea de qué voté, Juli. No, no. Pero era mejor vestuario, mejor coreografía. No tengo ni idea. Es espectacular. Es el premio con menor esfuerzo que escuché en mi vida. Mal. Pero el voto era telefónico, por internet, ¿cómo era? No, era por internet. Primero banda ancha que existió, más o menos. Y había como cinco categorías que eran eso, tipo mejor vestuario, coreografía, maquillaje, video femenino, video masculino, una cosa así. ¿Y cómo te enteraste que ganaste? Eso fue, eso es como lo mejor de la historia. Me llaman un día al teléfono de línea en la casa de mis viejos y me dicen, hola, ¿sos Mónica? Sí. ¿Tenés pasaporte y visa para Estados Unidos? Sí. ¿Quién habla? No, bueno, eso chau. Me cortan. No. Listo. A los dos días lo mismo. Hola, sí, queríamos saber, parece un primer acto. Bueno, nada, otro día me llaman, lo mismo, y yo digo, uy, che, voy a estar quedando y tengo pasaporte y visa para Estados Unidos, porque en ese momento no estaban enterando pasaportes, era como todo un caos el país. Qué raro. No como ahora. No como ahora. ¿Y? No, bueno, pero era peor todavía, era tipo en Azopardo, en la Policía Federal, era como mucho más heavy. Hubieras hablado, mirá, si lo conocías a Pablo en ese momento, qué lástima. Pablo tenía un tongo que te sacaba el DNI en pasaporte, todo en dos minutos. Y los primeros tongos que tú volvías. Pero mirá que no había papel para imprimir pasaportes. En dos minutos te lo sacaba, Pablo. Yo me fui a Estados Unidos, me pusieron un sello gigante del tamaño de una hoja, y con eso me renovaron el pasaporte. Ahí tenés. Oscurísimo. Hermoso. Oscurísimo. Por eso salí del país y volví a entrar. Mónica. Todo raro, sí. Bueno, no, nada, eso. Y que me llamaron, me cortaron, me llamaron, me cortaron, y la tercera vez me dijeron, bueno, sí, somos de tal empresa de cable, nos llegó tu información del canal de música, sorteamos a diez ganadores, vos eras la séptima en realidad, pero nosotros seis no pudieron viajar, así que, si podés, el lunes tenés que venir acá, firmar unos vouchers y los pasases, y el marzo a la noche te vas a Miami. ¿A qué ciudad fuiste y con quién fuiste? A Miami, y no tenía nadie más que tuviera pasaporte y visa vigente, ni nadie de familia, nadie de amigos, vos eras chicas, y tenía una conocida, el chat de Mirk, de ese momento, que tenía pasaporte italiano, y le digo, che, ¿te quedaste a Estados Unidos el martes? Bueno, dale. Genial. ¿Y esa amistad te dura, Mónica? No, no, murió ahí, nunca me dijo gracias, ¿entendés? ¡Uy, murió ahí! ¡Pobre! ¿Y qué murió en el mar? ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo fueron? ¿Cuántos días? Fuimos cinco días, fuimos a Hotel Cinco Estrellas, donde estaban todos los famosos, todas las celebrities ahí. ¿A quién viste, Mónica, por ejemplo? Vi Soda, a todos los asterios, estaba Sakira, estaba Santana, Abril Lavín, también, que estaba en pleno auge de Complicated, tenía el video en la farmacia que se disfrazaba, bueno, hacía eso en todas las farmacias de Miami. ¿Y cuántos años tenías vos? Yo tenía, no, yo tenía 20. ¿Y ya te llamabas Mónica? Y ya me llamabas Mónica, que era el nombre de vieja. Eso es raro, eso es raro, ¿eh? Por eso ganó. Le diste lástima, che. Mónica, seguro no fue a Miami, dijeron. No, pero lo mejor de todo es que tenía 20 y tenía incluido también en el premio, además del pasaje, el hotel, plata para gastar allá, tenía las after parties de los famosos, tipo las fiestas de la entrega. Y como era menor de edad, no me dejaron entrar. ¡No! Pero ahí estabas con la chica del chat, digamos, pasar el viaje juntas. No, pasamos el viaje juntas. ¿Y te enamoraste en ese viaje, Mónica? Escuché la respuesta, volando. Claro, Sebastián, por favor. Está apurado, es guido ese. Sebastián tiene nombre, ¿eh? Es guido, que no lo deja escuchar respuesta. ¿Cuál era la pregunta? No, yo me la olvidé. Bueno. No, me enamoré en ese viaje, no, no me enamoré en ese viaje. No, no, no. Muy bien. ¿Pasillo o ventanilla? Pasillo o ventanilla. Siempre ventanilla. ¿Fuiste en primera? No. No. No, no, no. No es tan buena la historia ahora, ¿eh? No, no. ¿Te trajiste algo? Mando las zapatillas a México. Mando una a México y una a Mónica. ¿Te gastaste toda la plata que te dieron o te volviste con dólares? No, me gasté todo lo que me dieron, pero me traje tecnología, me traje cosas. Bien, 2002, que acá no había nada. No había nada. Y nada, sí, la gasté toda ya. Qué bien. Una genia, Mónica, ganaste vos y a Diego le mandamos un gran abrazo. Gracias por haber llamado y bueno. Muy buen programa, lo felicito. Y nosotros a vos seguís disfrutando de ese viaje tan merecido. Está allá, está en Miami todavía. Sí, todavía. La puede volver. Un beso grande, Mónica. Una buena y una mala. El viaje, buenísimo, el nombre bueno. En Kyoshi Foodwear queremos que nada te detenga y que cuando camines sientas que estás volando. Estás volando. Por eso diseñamos nuestras zapatillas. Zapatillas. Estoy haciendo una publicidad, no estoy haciendo nada. Pero vos tenés que ser profesional y tenés que seguir haciendo el PNT. Por eso diseñamos nuestras zapatillas con tecnología que las hace ultralivianas y súper grandes. Ultralivianas. Si vos fueras Kyoshi, ¿te veías contento con esto? Sí. Cuando te pones unas Kyoshi ni siquiera sentís el piso. Ni siquiera. Encontrás un modelo para vos en Kyoshi. En KyoshiFoodwear.com.ar. Kyoshi diseñadas para avanzar, pido mil disculpas a la gente de Kyoshi que nos acompaña. Todos los jueves en Vuelta y Media. Kyoshi, innová con tu calzado. En Jueves, cuando está Vuelta y Media, siento el fin de semana, y ahí me gusta. Agéndanos en WhatsApp. Once, sesenta y ocho, sesenta y uno, ciento cuatro tres. Urbana Play, ciento cuatro tres. Una nueva experiencia. ¿Sabes de dónde viene IPA? De India Pale Ale. Aunque tranquilamente podría venir de Imperial Porafano. O de Intenso y Perfecto Amargor. Imitaciones, pedimos abstenerse. Sabemos que sabes. Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación por vida subida a menores de 18 años. Cuando está por granizar y dejaste el auto afuera, no solo se pone negro el cielo, también se pone negro tu día. En Zurich lo sabemos, y por eso tenemos una cobertura para tu auto que incluye eventos climáticos. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich Auto. Zurich Argentina, compañía de seguros S.A. Número de inscripción 0228. Superintendencia de seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400-Tripleolv.argentina.gov.ar barra SSN. Para más información, consulte en www.zurich.com.ar. Escuchá su Urbana Play. Sonó en Todo Pasa. ¡Laurita Fernández! Hola a todos, gracias. Estás tranquila, sin ningún apuro. Sí. Mate, me quedo en casa. Sí, está bien, el boliche está cerrado, pero el Instagram está abierto. Un like, un jugador de fútbol, ya está, están salidas confirmadas. Una vez, un jugador que no sé, que quería levantarme, y entonces me mandaba la productora camisetas autografiadas por él mismo. ¡No, increíble! Te mando mi camiseta autografiada. No, era de boca, que yo soy hincha de boca. Era de River. No, era de Independiente. O sea, y agarré a mi primo, se la regalaba a mi primo Chocho. ¡No, Dios mío! ¡A la última Independiente! Todo pasa. Lunes a viernes. 13 a 17. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Todos los días nos llegan noticias nuevas. Lo que hoy no es noticia es que lo importante es cuidarnos entre todos. Lisoform aerosol elimina el 99,9% de virus y es efectivo contra el SARS-CoV-2. Contá con Lisoform y aprovechá al máximo los momentos que importan. S.C. Johnson. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Están destruyendo las jubilaciones. Parales la mano. Marcelo Arramal, diputado nacional, Ciudad de Buenos Aires. Elija 346.1, Política Obrera. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Marina Hidalgo Robles, legisladora por la ciudad. Lista 338. Movimiento al socialismo. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selby siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. ¿Hay algo mejor que clavarse un quesito entre videollamada y videollamada? ¿O disfrutar de una picadita mirando tu serie preferida? En Picadeli hace 15 años que tenemos las picadas más ricas y más famosas. Entra en picadeli.com y pedí desde donde estés, porque cada vez llegamos más lejos. En Picadeli somos reconquistadores de encuentros. Hay médicos especialistas en neurología, especialistas en dermatología, especialistas en radiología. Y ahora Medicus te presenta un médico personal que va a saber todo de vos. Conocer el nuevo plan Conecta de Medicus. Y conectá con lo bueno de tener un médico especialista en vos. Enterate más en medicus.com.ar En la Universidad Siglo XXI te formás para liderar un mundo mejor. Estudiá abogacía con un plan de estudio 100% actualizado con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Consultá por nuestro sistema de equivalencias y retomá el camino hacia tu meta. Entrá a 21.edu.ar y conoce todas nuestras carreras. Universidad Siglo XXI. La universidad privada más elegida de Argentina. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Alternativa Ciudadana es la respuesta a la crisis de representación. Martín Urez, precandidato a diputado nacional Cava. Alternativa Ciudadana. Vista 40A. Libres del Sur. En este tiempo descubriste un montón de cosas. También descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más. Disfrutá en Jumbo, Disco y Vea un 20% de descuento online. O un 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descargá la app y descubrí todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal Fiber Teleflow. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Quiero manejar con más confianza. Yendo. Con la app de Uber, las socias conductoras pueden elegir viajar únicamente con usuarias mujeres. Uber. Yendo. Cuando pierde un caño en el medio del living, no solo se echa a perder el sillón. También se echa a perder el día. En Zurich lo sabemos. Y por eso tenemos una cobertura que incluye daños por agua a tus muebles. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich Hogar. Zurich Aseguradora Argentina S.A. Número de inscripción 0039. Superintendencia de seguros de la nación. Para consultas y reclamos llame al 0800 666 8400. www.argentina.gov.ar.ssn Para más información consulta en www.zurich.com.ar Con ICBC el día que compras el regalo para el día de la niñez, tenés un buen día. Este 13 y 14 tenés hasta 40% de ahorro en moda, deportes y jugueterías con tus tarjetas ICBC. Hacete cliente ICBC 100% online en icbc.com.ar ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ICBC sí. Propuesta válida para cartera de consumo del 13 al 14 de agosto. Para más información ingresar a beneficios.icbc.com.ar Somos el nuevo sonido de una ciudad. Urbana Play. Ciento 4.3 Una nueva experiencia. Oficial Clima. Air Europa. 15 minutos para las 8 de la noche. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires 9 grados. 78 el porcentaje de humedad mayormente despejado y mínima de 4 grados. Gracias. ¡Qué fresca! Air Europa. Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad. Mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa. Tú decides. 8 menos cuarto de la noche. ¿Qué ganas de volver a las discotecas a bailar? ¿Eh? ¿Qué ganas de volver a las bolichas? ¿Se te mueven los pies solos? Sí, qué ganas de... A Seba no se te mueven los pies desde el 2001. Qué ganas de estar ahí, ¿eh? Qué ganas de estar ahí. Con Juli fuimos a bailar una vez. Con Juli fuimos una vez a bolichear. A la fiesta de besita. Y estuvimos 40 regios minutos. Aparte dijimos, ¿nos vamos? Dijeron a las 22, 22 estábamos ahí. Nadie. La puerta, nadie. Dijimos, ¿pero qué pasó con la puntualidad de esta gente? Era de nada. Así le va. Haciendo la cola de la puerta. Qué barbro. Bueno, Carolina Dweck ya nos trajo el orden y ahora nos trae una serie de la semana. Bueno, le voy a contar algo. Como que no me enganchaba con cosas. No me enganchaba. Vi un documental hace dos semanas que me impactó. Y no sé si les pasa a ustedes. Cuando ven algo que les impacta es como que se disuelve un poco el interés en ver otra cosa. ¿Qué documental? Gracias por preguntar. Uno que se llama Three Identical Strangers. Sí, lo vi. Bueno, no voy a decir nada. Véanlo. Está en Netflix. Los trillizos en Netflix. Vidas privadas también creo que le dijeron. Estoy casi seguro en español. Pero los trillizos. Búscenlo. Bueno, está buenísimo. Ya me la spoilearon todos. Ah, pensé que las vidas he visto. No, no la vi, pero uno contó una parte. Te voy a contar una sola cosita. Te cuento una sola cosita. Ya sé todo. Hay uno igual a vos. Es lo único que te voy a decir. Entonces los tres son iguales a mí. No, eso es lo raro. No son idénticos. Bueno, es muy bueno el documental. Es muy bueno. Me da mucho miedo. Mucho miedo. Mucho miedo, muy oscuro y a la vez es verdad, digamos, ¿no? Bueno. Y tengo un documento, un Google Doc, donde tengo algunas recomendaciones que me dicen, por ejemplo, tenés que ver sí o sí esto. Claro. No lo veo, pero lo anoto. Bien. Y cuando no sé qué ver, voy ahí y lo veo. Así. Yo me lo pongo eso en el chat. En el show. En el show. Está bien. En el show también va. Después nunca lo veo, pero sé que me lo mandé y me quedo tranquilo. Yo tengo como un documentito. Entonces, de verdad, cuando lees yo y dice harina, huevo, qué sé yo, ver tal cosa, te anotás todo ahí, sin un orden. No me pongo a hacer el amor. Claro. Te lo tenés que recordar, está muy bien. Es muy lindo lo que decís. Sí, sí. Entonces empecé a ver una serie. ¿Cuál? Una serie española. ¿Cuál? No soy muy de la serie española. Se llama La cocinera de Castamar. Ah, sí. Pero el título original, ¿cómo era? A cocinar, tía. Porque ellos mismos ponen un título y después lo traducen. Sí. En España es en eso. La cocinera de Castamar es una serie ambientada en el siglo XVIII, 1720 aproximadamente. ¿Qué decirles? ¿Qué decirnos? No me doy cuenta si la tendría que recomendar o no. Entonces les voy a contar un poco y lo vamos evaluando. Porque no me doy cuenta de si me gusta o no, no me doy cuenta si está bien o no. Por ejemplo. A ver. La historia es muy clara. La Casa Castamar, del Duque Diego de Castamar, es un palacio, chicos. Palacio. Cada escena pienso, qué fiaca la cortina, el mueblecito, ¿no? Hacer toda la ambientación. Hacer la gente de arte. Es un montón. Sí. Y llega una chica a la cocina, es decir, a la parte de abajo de la casa, que parece de cocina regio total. Empiezan a probar los manjares y dicen, ¿quién cocinó esto? Clara. ¿Quién cocinó esto? Clara. Que venga Clara. Y Clara va toda mosita y toda... Sí, señor. Muy rico todo, no sé qué, no sé qué. Cómo sabe cocinar la altura. Y se miran. Y se enamoran. Parece. No se sabe. Y a la vez, él estaba de duelo. La mujer muere, no estoy spoileando nada porque es el minuto 002. Bueno, estás spoileando el comienzo. Muere en un confusísimo episodio. O sea, cuando lo empecé a ver dije, esto está mal. Le dice, ¿serás padre? Y él le dice, qué alegría, no lo puedo creer. Y en ese momento el caballo se da vuelta y ya se muere. Fin. Espectacular comienzo. Es un guionista de Disney. Me parece espectacular. Eso es un guionista de Disney. No puede perder tiempo. Ni una gota de sangre, ni una nada derramado. Es pim, pum, pam, se murió. Perfecto. Él entra en luto. ¿Cómo puede ser la vida te muestra? Oscuro, oscuro. No puede salir de ahí. ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué empieza? Medio que todos se acuestan con todos. Todos engañan a todos. Todos quieren matar a todos. Todos quieren forzar a este duque a casarse con una persona que no lo quiere, que ya estuvo con otros. Entonces, no me doy cuenta. Si es como un Downton Abbey español, si está pésimamente actuado o bien actuado. Pero te entretiene. Y ahí estoy. Hace cuatro días estoy. ¿Cuántas temporadas? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuánto duran? 12 capítulos de una hora. Un poco lenta puede ser. Un poco lenta. A veces excesivamente lenta. Aún así me estoy quedando hasta muy tarde, porque no me puedo dormir, porque iba un poquito más, un poquito más. El otro día hice la ridiculez, ridiculez, de ir a buscar los auriculares y verlos con el celular a la noche en la cama. ¿Un celular? No, no, nunca lo había hecho, porque están todos durmiendo. Tengo frío, no estoy para hacer un... me voy al living. Entonces dije, me pongo los auriculares y me observé a mí misma. ¿Hay auriculares? Toda la casa oscura. Perdón, para ver la tele, pero desde la cama, como... Sí, hay inalámbricos. Sí. Eso, claro. Me los regaló Gabriel Sulz una vez. Ay, mirá, los tengo, no se me ocurrió. No funcionan del todo bien. Es que se desconectan. ¿Son malos? No, no. Hoy en día la tecnología Bluetooth tenés lo que se llama técnicamente tecnología garompa. Es una definición de la norma ISO 9001. No, no, después tenés otros que te vas a la cuadra de enfrente y seguís escuchando la tele. No, yo tengo unos buenos, no lo pensé, tal vez en ese momento estaba un poco cansada. No, pero está bueno hacer eso. Está bueno. Está muy bien. Sí, a ver qué... A ver, seguir escuchando la serie. Te vas a un bar y seguís escuchando la serie. Excelente. Quiero decir algo, esta serie está en las 10 series más vistas de Netflix en Argentina hace un mes. ¿Cómo se llama? La cocinera de Castamar. La cocinera de Castamar, muy bien. Gracias, Carol. Quiero decirles que no sé si la recomiendo, no sé cómo termina, parece que tiene una segunda temporada, pero si le gustan las series, con un poquito de amor, con un poquito de sexo, pero con nada muy grave, tal vez esta pueda funcionar. Viste que cuando dijo sexo lo miró a Pablo. Y entrecerró los ojos. Sí, hay tensión acá. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Vuelta y media, vale, perfecto, perfecto, pues bueno, ahora mismo la verdad que no puedo, ¿eh? Urbana Play. 104.3 Buenos Aires. Urbana Play FM punto com. Una nueva experiencia. En Pedido Ya, detrás de cada pedido, están los riders que los llevan a tu puerta. Tu ganas de comer empanadas sin hacer un repulgue. Los chefs, que preparan los mejores platos. Tu ganas de ir al súper sin salir de tu casa. Y un equipo enorme de personas, trabajando para que disfrutes lo que quieras, cuando quieras. Pedido Ya, detrás de cada pedido. Si te acercas bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir. Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glacial baja en sodio, sino que además hace ejercicio dos veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí glacial. El agua baja en sodio, recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Catanio. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Catanio. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. ¿Están listos para rockear? ¿Listos? ¡Ya! Paren, 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 paren. ¿Hay alguien en el público que sepa cómo invertir la guita de las entradas? ¡Preguntale a Satoshi! Satoyitango.com Invertí, compra, vende. Bitcoin y Ethereum. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Alternativa Ciudadana es la respuesta a la crisis de representación. Martín Nurez, precandidato a diputado nacional CABA. Alternativa Ciudadana. Lista 40A. Libres del Sur. Rinde más, cuesta menos. Rinde más, cuesta menos. Rico, práctico, rendidor. Rinde más, es de Nure. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nure creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. ¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol. La línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos. Y de a poco, las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los furbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Recandidatos a diputados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 502. Celeste y Blanca acá. Cuando te roban algo de la cartera, no solo te falta eso tan importante. También te roban el día entero. En Zurich lo sabemos. Y por eso tenemos un seguro que protege tus objetos personales. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich Objetos Personales. Zurich Asegurador Argentina S.A. Seguro de Protección Integral. Número de Inscripción 0039. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar barra SSN. Para más información, consulta en www.zurich.com.ar. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor. Dr. Selby siempre con vos. Ayudándote a cuidar a los que amás. Los artistas internacionales más importantes del mundo. Tienen nuevas historias para contar. Y esas historias pasan por Urbana Play. Ed Sheeran. Ed, tu vida hablando conmigo, ¿es verdad? Estás Ed Sheeran, ¿verdad? Sí, creo que sí. Hola, soy Ed Sheeran y escuchaste a Urbana Play. Moby. Tenemos la oportunidad de hablar con Moby. I should be able to speak Spanish very well because a lot of my family is Argentinian. Tyler Joseph. Representando a 21 Pilots. Tyler, thank you very much for your time. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias por haberme. Shirley Manson. Hi, this is Shirley Manson and you're listening to Urbana Play. Thank you very much and congratulations. You're so welcome. Mirá, escuchá y compartí Urbana Play. Reviví cada entrevista en nuestra cuenta de Spotify. Y canal oficial de YouTube. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lado a lado para proteger a las pymes del abuso de los impuestos. Es lado a lado. Es Martín Tetás. María Eugenia Vidal. Martín Tetás. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501A. Juntos por el cambio. VISA presenta la mejor información del deporte en Perros de la Calle. Seguí los pasos de nuestros deportistas por el mundo con Martín Bachiller. VISA. 25 años apoyando al deporte argentino. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex. Con colágeno tipo 2 no desnaturalizado. Te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutás. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a la catástrofe social, hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen. El cálculo. El cálculo. Carolina Cáceres. Legisladora. Lista. SR. MSD. En el frente de la izquierda unidad. En instantes. Urbana Play Music presenta. Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller. Y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Todos los días nos llegan noticias nuevas. Lo que hoy no es noticia es que lo importante es cuidarnos entre todos. Lizoform aerosol elimina el 99,9% de virus y es efectivo contra el SARS-CoV-2. Contá con Lizoform y aprovechá al máximo los momentos que importan. S.C. Johnson. Somos Urbana Play. 104.3 Una nueva experiencia. Comimos gracias a Moïya Bakery. Orgulloso de tener a Moïya en vuelta y media. Es el primer bakery judío y los pretzels más ricos de Buenos Aires. Pueden encontrar clásicos como Pastrón, Crinche de Papa, Strudels, otras magias. Este fin de semana, el fin de semana de la niñez, con panchos y hamburguesas en pan de pretzel. En el barrio de Núñez, cerca de Saavedra, Oblap, Manuela Pedraza, 2288. En Recoleta, no, cerca de Saavedra. No. La Reta, la Reta. ¡Te paga la Reta! ¡Te paga la Reta! Ahí tenés casi feliz. Sí, la Rhea, 1531. Y en Villa Alberto, en el Mercat, en la calle de Tames, al 700. Un beso gigante a mi amiga Turqui, Cintia Elueni. Los podés seguir en Instagram, arroba Moïya Bakery. Gracias a Contranjerrier, la Boulangerie de Palermo, que ofrece especialidades de panadería y pastelería francesa en Malavia. 1.805, lo siguen en arroba Contranjerrier. Y empezamos el camino de la despedida, señoras y señores. Empezamos a irnos, abrazamos y saludamos a nuestro director, que nos poncha esta jeta que ustedes ven en las telas. En su día también, el trabajador de la televisión. Claro, Germante Deskini, a Sombra, Marcelo Romero, Garba Garbarino, a Felipe Jales, que trabaja en las redes. Le decimos gracias, Felipe. Los llevo aquí en el alma. Gustavo Chinisi, Diego Piedra Buena. Gracias por aportarle también a Vuelta y Media. Contento porque a vos, Felipe. ¡Qué primero! ¡Estamos para el oro! Gracias a la familia Gorriti por la técnica. Julio y Agustín. Y dice...